¿Qué onda mi gente? ¿El águila azul matará el cabo? ¿Quieres saber? Pues suscríbete y ¡vamos a darle! Algunos han asegurado que la hora del capo colombiano Milton Jiménez alias el cabo ha llegado porque Amado Leal, más conocido como el águila azul, va a matar el cabo pero les digo que no, el águila azul no puede matar el cabo los únicos que pueden matar el cabo es Aurelio Casillas o Mónica Robles vamos a ver el águila azul dar ceguera con el cabo pero el águila azul no puede matar el cabo ni el cabo puede matar el águila azul así que ya saben que el águila azul no va a matar el cabo los únicos que pueden matar el cabo es Mónica Robles o el Señor de los Cielos así que déjanos en los comentarios quién crees que puede matar el gran cabo así que es todo por hoy, si te gustó este video pues dale me gusta suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos suscríbete que subimos videos que te pueden interesar mucho también síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook sin nada más que decir, gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima